Seguimos en Puerto Rico y muchos puertorriqueños me han dicho que Puerto Rico no es solo San Juan. He decidido hacerles caso, ahí tenemos un auto, tenemos tiempo, unos días vamos a recorrer la isla completa. A ver con qué nos encontramos en este lugar, a ver qué aventuras, qué gente y qué sitios interesantes tenemos por descubrir. Ahí está la nave, ahí están los días de tiempo que tenemos. Primera parada saliendo de San Juan, Cerro Gordo. Ah, qué lindo ese nombre, 49 minutos de recorrido, 43. Bienvenidos a Cerro Gordo. De acá es donde viene toda la gente del sector, estamos a 45 minutos de la ciudad de San Juan. Hoy es domingo, la playa está llena. Ven aquí, familias, hacer sus asados, sus reuniones, su cumpleaños. Y es que ya no va a ver el sitio tan lindo como es. ¿Cómo tienen las gafas? A 10. A 10. ¿Tiene un espejito por ahí? Sí, hay uno en la semana que viene, que son cuatro días de fiesta. O sea, mañana no es fiesta, es el otro lunes. Ah, ok. El sábado, domingo, lunes y martes. ¿Y es por qué fiesta? La fiesta en... Que es el día de la constitución del sistema de gobierno. Porquería que hay aquí. Que no quieren ser ciudadano americano. Ah, del gobierno de Puerto Rico. Pero viven de los Estados Unidos. Eso es un tema complicado. Si no cogen todo. Si realmente quisieran ser una república. ¿Qué vaina eso del tema político de Puerto Rico? Realmente depende a quién le pregunte. Yo creo que está muy dividida la opinión de los que quieren hacer parte de Estados Unidos y los que no. Hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no. Es un tema bastante sensible. Si se fijan detrás de mí, la nube negra gigante. Ya llegó a la playa. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo. Creo que soy el único que deja sus cositas ahí. Pero esto será solo un entrar y salir. Mira, allá está la nube negra. La tormenta no se olvida de nosotros. Ya podemos decir con certeza absoluta que hemos probado las aguas del primer destino. Antes de que se acabe el día número uno, vamos a ir a ver si les muestro el segundo destino. Otro tema que puede ser interesante es que cuando vengan a hacer estas cosas, traigan toalla. No hagan lo de Juan. Espero que la policía en Puerto Rico no sea muy estricta con el hecho de manejar en las autopistas sin camiseta. Qué pena, señora gente. Es que se me olvidó la toalla. El próximo destino se llama Cueva del Indio. Queda a una hora de donde estoy. Son las 4 de la tarde. Vean cómo está el cielo. Y yo quiero llegar antes de que caiga la noche para lograr conocer bien el lugar. No hay más tiempo que perder. Una simple camiseta sucia y mojada. Un mapa, un GPS. Estoy buscando una estatua de Cristóbal Colón. Hacia allá. ¿Hacia allá? Sí, son como 10 minutos para encajar. Como 10 minutos. Se va a quedar a la mano izquierda en una montaña bien alta. La vamos a ver. Mira, pues si quieres ir a ver la playa, mira, en esa casa ahí no vive nadie. Digo, yo, ¿verdad? Como te veo con la cámara en la mano. Yo digo, desde que pusieron la estatua, yo pues no cojo. ¿En serio? Por domingo, porque en la semana aquí en la costa no se ve tanto cajo así como ahora. Pero viernes, sábado y domingo esto está lleno por la estatua, como digo yo. Y a veces viene gente así como tú, de otras culturas, otros países y nunca han visto como uno pero un poco chino, coreano. Oh, sí. Vieron unas mujeres de la India una vez. Y me dijeron que en la India no había el coco. Y yo no mire, yo nunca me está cogiendo. Qué pendejo. Y esta es la casa de la familia. Exacto. No, no me críes arriba. Manu, muchas gracias. Ok, ahí estamos. Hasta la próxima. De aquí para allá es Arecibo, de aquí para allá es Barceloneta. Estamos en la frontera. Estás en la misma línea, exacto. Listo. Vale, gracias. Ok. Uy, pero eso está como complicated. Aquí llegamos a un lugar histórico donde se conmemoran 500 años del descubrimiento de una tierra. Y detrás de mí la estatua de Cristóbal Colón. La estatua que representa el nacimiento de una nueva era. La era de las Américas con el descubrimiento. Descubrimiento de América gracias a Cristóbal Colón. La palabra gracias no me cuadra mucho ahí. Esa estatua no es solo para conmemorar los 500 años del suceso, sino también para poner aquí un atractivo turístico poniendo en una de las estatuas más grandes de las Américas. Yo me pregunto si está mirando a los ojos a la estatua de Cristóbal Colón en Barcelona, España, en Cataluña y las dos están mirando atravesando el océano una de la otra. Que si en vez de Cristóbal Colón hubieran puesto una estatua de Mark Anton y que así haya nacido en Nueva York sus padres eran de Puerto Rico, por el simplemente hecho de ser tan grande la estatua hubiera traído el mismo número de turistas. Lo más llamativo de la estatua de Cristóbal Colón es que está a dos minutos de una cueva que se llama la Cueva del Indio. Horario de 9 y 30 a 5 p.m. Ya son las 5 y 46. A ver si alcanzamos a ver la Cueva del Indio. Es que ya entendí. Es hasta las 5 de la tarde. Pero si usted deja el carro ahí hasta más de las 5 viene la grúa y se lo lleva. Pero a la Cueva del Indio no volvemos. Así que vale arriesgarlo todo. Vamos Cueva del Indio que valga la pena que se me lleve el carro la grúa. ¡Wow! ¡Qué terreno tan particular! Miren esta subida como montañosa como con picos. Todo lo que hemos visto en el video de hoy hasta el momento ha sido grabado en un trayecto de dos horas. Interesante, ¿no? Son cuatro días lo que nos espera de esta aventura. ¡Oh! ¡Wow! Esta es la Cueva del Indio. ¡Oh! Ahí está la Cueva del Indio. Con que esa es la famosa Cueva. Ahora sí tiene sentido. Esta sí es la Cueva del Indio. Pero por allá no baja nadie, hermano. Ni siquiera el más experto de los indios. Ahí todavía está el carro. Ahí todavía está el carro. Ah, sí. Todavía está el carro. ¡Uf! No se lo llevaron. Eso se llama mucho amor al arte y muchas ganas de volar el dron. Arriesgarlo todo por una toma aérea. ¿Qué hubiera hecho yo si se llevaban el carro? Ahora justo es el momento de pensar en las consecuencias. Muchas gracias por no irte para ninguna parte. Este es un recorrido hacia la Cueva Ventana, un lugar que les voy a mostrar más adelante. La entrada es por ahí, por esas cuevas llenas de murciélagos. Vamos a darle. Esta es la salida de la cueva por la montaña. Desde aquí todos los murciélagos salen pues al mundo exterior desde su cueva. desde su casa. De ahí para abajo es una caída libre desde la montaña. Obviamente si usted se cae este video jamás sería subido al internet. Tengo el presentimiento que este video va a estar cargado de muchísimas opciones para venir para que tengan una referencia a la hora de visitar este lugar, Puerto Rico. Tenemos que seguir. Esto ni siquiera yo creo que ni siquiera va en la mitad. Hay muchas cosas aún por visitar, por conocer, por ver. Así que ¡Buen apetit! Planta eléctrica Aquí entre las montañas encontramos una planta eléctrica completamente abandonada. Sería una hidroeléctrica tal vez porque aquí al lado hay un río. ¡Váralo! El río que a veces me pregunto ¿Dónde carajos estoy? Bueno, por lo menos ya sé que alguien viene a grafitear. No estoy solo. Este es el río Tanamá y acá hay una pequeña cascada bien bonita bien bella veala donde también una vez más turismo para la gente de aquí. Turismo local donde muy rara vez viene un turista extranjero sino que estos sitios así como este son puntos específicos visitados más frecuentemente por la gente de aquí la gente que vive en la isla la gente local. Allá va el señor con la mujer allá a lo lejos con una nevera y con la familia. ¿Quién sabe qué habrá más allá? ¿Quién sabe qué secretos? Ya vimos ríos ya vimos cascadas ya vimos el mar ya vimos playas ya vimos montañas ya vimos cuevas ya vimos plantas abandonadas. Nos queda aún mucho por recorrer vamos a darle. Gracias. Vean esta estructura tan linda que ternura toda la gente de este pueblo que es este pueblito de allá arriba eso es todo esto es todo el pueblo que encontré aquí metiéndome por una vía y todos tienen ahí un buzón con su dirección y todos obviamente pues ponen un candado ahí les meten las letras oiga que ternura se ve muy bonito y lo tienen decorado y que tales yo nunca he visto una estructura así que belleza que cosa tan linda y de este lado dice we the people Estados Unidos con Puerto Rico que belleza que belleza cosas que uno solo ve cuando se mete por una vida de estas bienvenidos a un pueblo que se llama Isabela y la verdad paré aquí porque estaba mirando en el maps y me pareció que este pueblo tiene un nombre bonito Isabela estamos a la plaza vamos a dar una vueltica para conocer por lo menos una plaza de un pueblo de este lugar 1922 Estados Unidos Puerto Rico y me imagino que la bandera de Isabela que lindo y tranquilo es este lugar este pueblito es conocido entre los locales como el jardín del noroeste estamos en el noroeste de la isla de Puerto Rico y es que todo lo que está alrededor de este pueblito es verde naturaleza playas la verdad antes de venir a Puerto Rico yo no tenía ni idea de muchas cosas este road trip como lo estoy haciendo quiero ser completamente sincero con ustedes a punta de google maps miro donde estoy miro que hay cositas por ahí cerca miro en internet busco en google voy andando ah este me gusta este no me gusta o este me gusta más que el otro y voy andando y voy visitando lo que me va llamando la atención como por ejemplo esta base de la naval abandonada una base de la naval completamente abandonada enfrente del mar acá en Puerto Rico hay muchos rastros históricos mucha estructura abandonada con distintas historias completamente diferentes la una de la otra pues todo hoy en día está completamente grafiteado me dejas en visto porque si me contesta te enamoras arrancando alante te apesta el bicho que carajos quiere decir eso gente de Puerto Rico que acabé de leer saliendo por aquí vean una camper van como la que yo estoy construyendo allá en Montreal una de las cosas que más me ha gustado de este lugar es que hay muchísimas playas y vean solo hay una persona caminando en ella es impresionante y en un lugar tan lindo una playa de esta solo para usted eso es una locura listo muchachos llegamos a nuestra segunda noche estamos en un pueblito playero que se llama Rincón ahí está Rincón y eso se llama Coconut Palma Inn ¿pa' qué más? vean como él ha entrado a este lugar y lo que vamos a ver a continuación esta es la escalera la habitación que me tocó a mí se llama la Coquí subiendo por acá vamos a darle Rincón Puerto Rico esta es la habitación vean lo linda que está pues muy normal una cama todo el cuento un espejo allá la vaina la nevera todo pero al usted salir vean esta belleza Puerto Rico Puerto Rico pero este señor se llama Luis Pérez Moreno una figura del béisbol puertorriqueño y aquí tiene su cancha de béisbol véala en este pueblito de las costas del oeste vamos a desayunar a ver qué nos ofrecen la rin la rinco rincoeña cuál es un desayuno recomendado un café pero sin leche un café revueltillo revueltillo dime el nombre porque hay muchas hay Juan vamos a sentar en esa sillita fuera el nombre Juan efectivamente revueltillo significa huevos revueltos pues de madre con tocineta con todos los juguetes este ha sido uno de mis probablemente lugares favoritos hasta el momento y vean es que Rincón me encanta estoy completamente de acuerdo con esa frase Rincón el mejor lugar para vivir es que es de una tranquilidad de esos lugares que usted puede andar con sus cosas con su celular no pasa nada que la gente es querida que la gente es amable que tiene un clima bastante caluroso es bastante caliente pero así mismo es el corazón de sus habitantes qué belleza empieza muy bien el día el día penúltimo Cabo Rojo eso parece que es un buen destino a 55 minutos de aquí después de manejar dentro de esa destapada como si fuera un 4x4 el pobre carrito que alquilé pero resistió resistió porque vea la carretera como es ahora aquí para adelante me toca aquí para llegar a un faro porque es un punto haga cuenta como una mini península la parte más sur oeste de la isla Cabo Rojo me queda una caminata larga el faro se ve ahí no más pero ustedes ya saben que lo que se ve ahí no más a pie toma su buen tiempo wow miren esta cosa tan hermosa bienvenidos a Ponce la ciudad la ciudad en el sur de Puerto Rico la ciudad de los mamoncillos la ciudad del puerto un puerto que hace más de 20 años no funciona hermano todos tenemos una pregunta una incógnita que quiero que me responda siendo usted de Ponce le gusta o no le gusta el mamoncillo se lo va a dejar aquí y usted usted nos dirá ahí está usted decide si ven esa casita roja que está ahí ese es uno de los lugares más históricos de la ciudad de Ponce y miren lo bonita que es y ya les digo por qué es tan importante es el parque de bombas la estación de bomberos de 1883 miren como era un carro de bomberos en la época aquí en Puerto Rico qué belleza súper bonito de la época un Ford americano guardaban el agua en esos tanques con rodachines para poder cargar el agua con las mangueras hacia los incendios es la última playa de nuestro recorrido la playa de piñones a 10 minutos del aeropuerto 10 minutos del lugar donde vamos a tragar el vehículo lo que nos llevó a tantos sitios interesantes de esta bella isla Puerto Rico me ha sabido sorprender a pesar de su tamaño es una isla muy diversa tiene muchísimos paisajes diferentes ecosistemas diferentes unas montañas gigantescas diferentes estilos de mar de playa unas playas espectaculares cuevas ríos hablamos un poco con su gente un lugar bastante polémico por su situación política un estándar de vida no solo económico bastante alto comparado con el resto de nuestro continente latino sino también un estándar de calidad de vida de conexión con la naturaleza como realmente ningún otro espero que se hayan divertido que les haya gustado que hayan aprendido un poco más de esta bella isla muchas gracias a Puerto Rico muchas gracias a la gente muchas gracias por ser gente tan linda me sentí como en mi casa nos vemos en el próximo video saludos a la abuela puertorriqueña chaole la abuela puertorriqueña la abuela puertorriqueña la abuela puertorriqueña la abuela puertorriqueña chao 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 ¡Gracias!